Y tomaba gallo hace siempre. ¿Un fernecito por ahí? No, jamás. No, sus amigos sí toman ferne, pero él no. Y le hacían bromas que le querían sacar una foto con un ferne, pero nunca. No se animaba, no. ¿Y algún plato, Héctor, algo que por ahí elegía él en ese momento cuando estaba acá? ¿Se comía una pizza o algo más tranco? ¿Una pizza? Sí. ¿De qué? Mariana, te escucha Héctor, ¿eh? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Bien, te tengo que decir, ¿pizza de musa o había algún gusto preferido? Sí, solía comerle la especial de jamón y queso sobre todo. Ah, mirá, jamón y queso, está muy bien. ¿Hasta qué edad estuvo él ahí con todos ustedes viviendo en Calchín? ¿Hasta qué edad recordás? Sí, normalmente hasta los 15 años, 15, 16 años cuando se fue a River. Claro. Y después ya no, ya venía muy poco. Sí. Sí. Si bien cuando venía, venía siempre acá, o sea, no venía tanto porque vino muy pocas veces después que estaba en Buenos Aires. Claro. Héctor, ¿qué? Mira, Mariana, acá todos los de Calchín que vienen al bar me dijeron, habla con Héctor, ¿eh? Porque Héctor tiene muchas historias, sabe mucho de Julián, así que más allá de los platos le podés preguntar también como futbolista, ¿eh? Sí, no, no, no tenemos dudas. Pero Héctor, yo quería saber, ¿qué familiares quedaron? Jigue, ¿qué familiares quedaron de Julián ahí en Calchín? Está solamente la abuela acá. Claro. Queda la abuela, nadie más. Claro, el resto se fueron. Bueno, pero... Sí, está en Inglaterra y lo demás, tiene dos tíos que viven en Salta y en Carlos Paz. Claro, pero fíjate a qué... Después están todos primos los que quedaron. Los que quedaron. Ahora, Héctor, a tal punto, Julián... Sí, estamos todos convulsionados, emocionados y muy felices por Julián. Sí. Y por todo, por toda la selección argentina, todos los jugadores, sin duda, los futbolistas como yo, los sufrimos muy mucho. Tal cual. Todo lo que no podés ganar te parece imposible. Ahora, Héctor... Oye, que gracias a Dios lo tenemos en la mano. Más vale, pero a tal punto Julián recuerda sus orígenes, más allá de que ahora solo queda viviendo la abuela, que él vuelve a Calchín el miércoles. Va a dar una conferencia de prensa a las seis y media de la tarde. O sea, él vuelve para estar con ustedes y desde ahí hablarle a todos los argentinos también. No sé, la verdad que no te puedo decir nada. No, no, te lo confirmo. Está confirmado, Héctor. Te lo confirmo, Héctor, por eso te lo contaba. No, no, no. Ah. Sí, sí. Por eso te... Pero creo que no, no. Yo no creo que venga, sinceramente. Bueno, está bien. No, pero te vamos a hacer... La información que yo tenía era que no venía. La información que vos tenés que no va. Bueno. Héctor, contanos un poco cuando él jugaba ya de adolescente, digo, cuán habilidoso era, dónde jugaba mejor, vos que sos futbolero. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi muy pocas veces a jugar, lo vi muy pocas veces. Ajá. Y la vez que lo vi, lo vi hacer un gol que realmente lo hace alguien que es superior a todos los chicos que estaban jugando con él. Muy, muy bueno. Yo lo vi, él tenía 12 años, jugaba con chicos de 14 y sinceramente hizo un gol de media cancha prácticamente. Un golazo quizás como muy parecido al que le hizo a Polonia, pero de muy lejos, muy lejos, un golazo. Las pocas veces que lo vi a jugar es la que más recuerdo es esa. ¿Y qué otra anécdota tenés de él cuando iba al bar? Vos decías, él era muy callado, muy reservado, como se lo ve ahora. No, él siempre cuando venía, las bromas que me hacía a mí, porque yo soy hincha de River, las bromas que él me hacía era que se iba a ir a jugar a Boca, por ejemplo. Y yo le decía que mejor, así sufría toda la vida. Claro, me ha conseguido. Y le decía algunas cosas más que no le puedo decir. Ah, no, no se puede decir palabras que no se pueden reproducir en tele. Héctor, si lo tuvieras cara a cara a Julián, ¿qué le dirías? ¿Qué le? No sé. ¿Un abrazo? Si te digo que me emociona y que me preguntes eso, imaginate si lo tuviera al frente. Y lo abrazaría como cuando salió campeón en el 2014. Igual, creo que hoy más todavía. ¿Qué te parece? A pesar de que con River vale más que cualquiera, bueno, hoy creo que no. Total. Bueno, Héctor, yo te quiero agradecer, quiero recorrer un poquito. Gracias por dejarnos entrar a tu bar, que estamos los medios nacionales ahí, invadiendo la tranquilidad. ¿Cuántos habitantes son ahí en Calchín? No, por favor. Yo les dije que sí a muy pocos, creo que son dos o tres medios. Sí. Y tengo que agradecerles, soy yo, por estar acá y por recordar, por hacer conocer Calchín, sobre todas las cosas, que antes no nos conocía nadie. Bueno, eso se lo debemos a Julián. El embajador de Calchín. Héctor, gracias, en serio, porque sabemos que sos generoso con Belén en permitirle entrar ahí a tu bar. Belén, divino Héctor, me encanta. Belén, mostranos un poco el bar. Mientras, mira, el camarógrafo va a tomarme el retorno a Héctor, le va a ir tomando el retorno, por las dudas de que podamos hablar con otra persona más. Te cuento, Mariana, que el miércoles se prepara con todo, ya lo tenemos confirmado. Sí, sí, está. Por ahí lo tenían un poquito más reservado, pero salió a la luz, ya está. Llega el miércoles, hay caravana, va a haber fiesta. Claro. Incluso hay algunos videos que salieron en las redes sociales, que fueron por ahí, bueno, muy icónicos, podemos decirlo así, en el Mundial. Por ejemplo, una camioneta que contaba con una pileta atrás, donde algunos, bueno, por el calor que hacía, disfrutaban del Mundial de esta forma, ¿no? Metiéndose en la pileta que estaba arriba de la camioneta y dando vueltas. Van a venir todos. No, pero... El miércoles van a venir todos. Aparentemente, esto lo vamos a decir con mucho cuidado, Mariana, parece que va a pasar Navidad acá, ¿eh? Ah, bueno. Acá en Córdoba, digo. Bueno, es que... Ya seguramente, más adelante, vamos a dar más detalles. No, tal cual, es que Belén... Vieron, hasta ahora parece que pasa las fiestas aquí en Córdoba. Por eso yo le preguntaba a Héctor qué familiares quedaban en Calchín, porque toda la familia se fue con él, primero a Buenos Aires y después a Inglaterra, y quedó su abuela, y con el peso familiar y emotivo que tiene. Entonces, por eso era importante también conocer quiénes quedaban en Calchín, y están los primos y los tíos y demás. Claro. Para despedirnos, Belén, salís del bar un segundo... La única persona que quedó, Mariana... Bueno, mira, justo tengo acá un amigo, ¿eh? Belén, espera, espérame, espérame que tengo que ir a otro punto. Mariana, le pasamos rápido. Belén, me tengo que ir a otro punto. Sí, dale, dale. Seguime que quiero una cosa más pedirte. Quiero que salgas para que nos muestres un poco el barrio, porque hasta ahora que está todo el mundo descansando, ver un poco de Calchín, ahí que vimos el bar. Para despedirnos y retomar contacto en un ratito con vos. Vamos a salir. A la calle, un ratito, que quiero ver ahí. Vamos a salir a la calle.